Permisionarios del transporte urbano se manifestaron ante Palacio Municipal para solicitar al alcalde y delegado estatal de esta dependencia se le niegue el derecho a Crispín Orozco de interferir en la cancelación de los permisos para estos trabajadores. Es una manifestación de los mismos muchachos. Todos estos muchachos que tú miras aquí y faltan algunos más que están por llegar, se van a manifestar con el señor director sobre la situación de que el señor Crispín Orozco dice que está pidiendo la cancelación de los permisos de estas personas. Aquí tenemos personas de 20, 30 años, 25 años, entonces esa es una de las ideas. Como viene el director hoy, entonces se van a manifestar con el director para que tenga conocimiento de lo que está pasando. Los afectados exigen que se les regrese el permiso para laborar, ya que consideran que Crispín Orozco viene a perjudicarlos porque a través de gestiones lograron consolidarse dentro de este rubro y están quedando excluidos para beneficio de otras personas. Estoy aquí manifestándome que desde el 2001 se me robó una concesión que se me había otorgado a mí para el periférico, Ruta 14. Crispín Orozco se la dieron y él la repartió a Jorge Vega Valles y Jorge Vega Valles la vendió. Quisiera saber a quién se le vendieron para pelear por mi patrimonio. Ya son 13 años, el cual no sé dónde quedó. Yo quisiera saber que el señor director me ayude, la señora delegada, a recuperarme mi patrimonio o en su dado caso que se me dio otro, pero para la misma ruta que se me había otorgado. Choferes de camión urbano que han trabajado desde inicios de los 80 y que han sacado adelante a sus familias con este ingreso, reclaman justicia para que las autoridades correspondientes determinen el no retirarlos de manera arbitraria. Ya son varios años, ya pintamos canas, todos los compañeros que están aquí. Hemos vivido desde el transporte de 1983, comprobado porque puedo comprobar con cursos que hemos hecho, desde el 87 que fue el primer curso lo tengo y lo puedo presentar ante cualquier autoridad, ante cualquier medio, pero quiero que se haga justicia así como va a ser justicia a mí, también a los compañeros que tenemos años en el transporte. Para el canal de las noticias con imágenes de Néstor González, Beatriz González, 7 Nogales.